Muy bien, me parece bien y yo sé que lo estás haciendo porque sabemos que te integraste tan pronto terminaste tu duda temporada donde al principio se pensaba que ibas a coger 200 turnos y terminaste cogiendo solo 300 turnos y jugando más posiciones que nunca y en todas te desenvolviste con una gracia que hoy día Jerry Manley se considera en The Media Press en Estados Unidos, en Nueva York, en la prensa estadounidense como uno de los favoritos de Jerry Manley y yo creo que ese es un honor de tener un manager de la calidad de él al igual que su general manager Omar que te tiene en alta alta estima así que muchas gracias a ti y a tu familia por estar con nosotros tu hermano, que te quiere mucho, Alfredo así que si alguna palabra de final, la cámara es tuya Cuando tú te trazas metas en tu vida es algo de lo que tú tienes un futuro planeado seguir escalando, seguir desarrollando seguir enseñándole a la gente de San Pedro de Macorís que sí se puede desarrollar se puede pulir el talento bruto que nosotros tenemos los pelotores de San Pedro de Macorís como todo el mundo lo ha visto que esto es algo mundial no tan solo aquí en Nueva York es algo mundial que se habla de este pequeño pueblo nosotros no valoramos realmente lo que es nuestro pueblo y la gente debe de sentirse agradecido este pueblo debe de agradecerte a ti también por venir de los Estados Unidos te vas de los Estados Unidos tras eso una vida en Estados Unidos entonces quieres volver a tu país quieres hacer algo en tu pueblo es algo que eso es digno de admiración porque tú estás haciendo un desarrollo en tu pueblo tú estás levantando lo que es el pueblo de San Pedro de Macorís y es algo que realmente yo te agradezco y te doy la gracia también por mi pueblo por lo que es este pueblo porque lo siento parte de mí soy de San Pedro de Macorís son inversiones que se hacen tú estás desarrollando lo que es los futuros millonarios de este país que pueden invertir en lo que es San Pedro de Macorís pueden desarrollar y poner este pueblo todavía mucho más en alto así que si hay alguien que hay que darle la gracia es a ti porque hay que reconocer el valor el talento y el desarrollo que estás haciendo con este pueblo de San Pedro de Macorís así que gracias a ti bueno, gracias Hernando de verdad que no esperaba esa palabra ya cuando es en la entrevista y se toca así nada, verdaderamente sí viví muchos años en Estados Unidos y reconozco el dicho que dice da por gracia lo que por gracia recibiste Dios me ha puesto en posición en cabeza y no cola y quiero hacerlo para la gloria de él y el beneficio de la juventud Fernando, hablando de todo porque ahorita casi me hace llorar por ese honor casi merecido pero yo quiero que la gente vea de ti ese elogio como dice el elogio yo quiero que la gente vea esa parte tuya que es tan linda que también te hace la persona seria que eres porque yo creo que si el mismo Dios dice que fuimos hechos imagen y semejante quiere decir que Dios ríe que Dios llora que Dios se entristece y yo quiero que la gente ve esa parte tuya ya vimos la parte donde seriamente tú abrazas la vida desde el punto de vista realístico tú eres una persona realística seria pero a la misma vez quiero que la gente vea esa parte yo quiero que tú me cuentes alguna anécdota que viene a tu mente como algo chistoso algo jocoso para que la gente también vea que tú y yo hemos vivido una infancia que hoy día nos ha ayudado a veces esos dolores que hoy día nos leímos nos han ayudado a ser exitosos en la vida yo quisiera que tú cuentes alguna de ellas para que la gente se ría un poco fíjate yo voy a comenzar con un cuento tuyo no, no espérate yo he pedido una anécdota tuya yo voy a comenzar con un cuento de Alfredo ahí va el hombre en una ocasión hace ya eh catorce catorce años verdad algo así alrededor de hace catorce años atrás bueno pero yo tengo 16 años como catorce años no entiendo yo tengo 16 fue a los dos años está bien continúa entonces eh eh Alfredo Arias y yo andábamos en una en un motorcito y algo que me sorprende a mí cuando íbamos a salir hacia hacia creo que era hacia otro pueblo pero Alfredo me dice que vamos a buscar una jipeta que su hermano Vichey le iba a prestar no Vichey era el duro en esos tiempos esa jipeta que pasa que cuando el hombre viene de vuelta el hombre viene en una guagua de concho entonces cuando yo veo que viene Alfredo manejando esta guagua de concho y me saca la mano y me saca la mano y me saca la mano y me viene a la mente y digo pero y donde está la jipeta que nosotros íbamos ese es uno de los cuentos les voy a hacer un cuento ahora de las cosas que nos pasan a nosotros los peloteros dominicanos nosotros somos gente humilde somos personas que somos un país que no varios años atrás no estaba tan desarrollado como lo que es Estados Unidos normalmente hay un pelotero muy famoso en Grandes Ligas que no puedo mencionar el nombre porque me voy a comprometer con él pero él es mi amigo y mi hermano pero no tiene nada que ver con crema ¿verdad? no tiene nada que ver con crema porque está bien está bien y si tuviera que ver con crema ¿qué podemos decir? la crema todo el mundo usa crema ¿verdad? ese es el tema de hoy en día todo el mundo usa crema a propósito de eso tú le compras a Tébola estoy en conversación porque tú sacas unos recibos muchos sol estoy en conversación digo que esto no está fácil voy a planear la conversación porque tenemos que trazar precios oye te voy a decir una cosa él te quiere mucho me lo ha dicho a mí Samy Sosa me ha dicho a mí ¿cómo no se llama? yo ahí se me salió me ha dicho un amigo que te quiere mucho y que ustedes han compartido muchos años en el VB de la Grandes Ligas y me dice que te quiere mucho que para ti hay un descuento continúa ok déjame hacerte el descuento hay una llamada de aquí de Santo Domingo hacia un pelotero muy famoso de Grandes Ligas a jugar con nosotros los New York Mets se lo voy a dejar la opción de ustedes ¿de quién? de tarea de tarea hay una llamada de aquí de Santo Domingo el hombre recibe una llamada de su madre cuando el hombre recibe la llamada de su madre él le dice mamá necesito hablar contigo más tarde llámame un poquito más tarde o esta noche llámame esta noche entonces la mamá le dice te voy a llamar esta noche está pendiente al teléfono el joven actual como no sabía tanto de teléfono tú sabes que para aquel tiempo las cosas son un poco difícil para nosotros los campos en aquel tiempo tener un teléfono era un privilegio correcto yo me acuerdo cuando yo tenía un celular que era más o menos de 10-15 pulgadas de eso yo estaba contento con mi teléfono hoy en día no hoy en día mientras más pequeño sea el teléfono es mucho mejor para no cansar el cuento la madre le dice al joven te voy a llamar está pendiente el teléfono el joven en la noche ya sabe que su mamá lo va a llamar al teléfono de la casa él tiene un roomie que están cocinando en la casa tú sabes que uno comparte en la noche qué pasa que el hombre dice mi mamá me va a llamar esta noche a mi casa pero en mi casa no hay comida ella me va a llamar al teléfono pero la comida está donde el vecino él inteligentemente para matar dos pájaros de un tiro él agarra el teléfono de su casa lo desconecta y se lo lleva para la casa del vecino entonces él pensando él dice en su mente como mi mamá me va a llamar al teléfono de mi casa déjame arrancarlo y llevármelo para la casa del vecino conectarlo en la casa del vecino como este es mi teléfono de mi casa aquí va a sonar nunca sonó el teléfono el teléfono el teléfono nunca sonó no diga el nombre no diga el nombre por favor que no va a meter problema señores esto simplemente fue un momento de qué sé yo de nuestra realidad que vivimos el béisbol no es todo sacrificio y todo esta es la parte linda que Dios nos da para reírnos te dieron el cuento del otro muchacho que llegó a los Estados Unidos no no dime ese y no sabía cómo bañarse cómo subir el agua a la parte de arriba de la ducha tú sabes que hay dos etapas para estar la etapa de abajo de llenar la bañera y estar la etapa de arriba de la ducha encima bueno en fin el hombre llega a los Estados Unidos mira la bañera y él piensa que es una piscina pequeña y dice como yo nunca me he bañado en una piscina él abría su llave y se entraba en la bañera y tú sabes que el agua sale de aquí abajo y entonces cuando él miraba hacia arriba decía pero yo quiero saber para qué esa parte de arriba él no sabía cómo subir el agua hacia la parte de arriba qué pasa que él duró dos tres semanas bañándose en esta posición y cómo se bañan los ríos tú sabes cómo se bañan la gente de los ríos la gente de los ríos se baña así duró el pobre muchacho no sabía que subiéndole la cosita del agua se podía bañar para un hombre que medía como 6 o 8 de esta altura imagínate de rodillas sufría de rodillas al final del día señores muchísimas gracias por estar con nosotros conocieron un poquito de Fernando Tati de que así como lo ven lo aguerrido que es en el terreno de juego ustedes van a ver algunas filmicas de cuando él está aquí con las estrellas orientales es un hombre completamente diferente y ese es el mensaje que se puede ser alegre se puede ser usted usted no tiene que aparentar ser otra persona usted puede ser usted mismo y ser feliz yo creemos incluso que eso lo va a ayudar a desarrollar su talento como decía Fernando que Dios le dio así que gracias continuamos con el tour dentro de unos minutos vamos a saludar a los muchachos que están ansiosos de estrechar la mano con Fernando Tati nos vemos en el próximo